La monja Benedetta Carlini fue una monja mística lesbiana ¿Qué? Sí, eso, monja mística lesbiana Arrancamos la historia a inicios del siglo XVII Una pequeña Benedetta se dirige con su familia al convento para unirse En el camino son interceptados por unos ladrones que, bueno, le roban Pero afortunadamente la pequeña Benedetta les dice que eso es malo Que ella habla con la virgen y no sé qué y los va a acusar Y con un poco de ayuda del Espíritu Santo los convence Después de sus aventuras evangelizando a los ladrones la familia llega al convento Allá el padre de Benedetta negocia su ingreso Porque al parecer es un honor tener una hija en el clero Un honor bastante costoso, ¿quién diría? Y bueno, así nomás la pequeña Benedetta queda a los tiernos cuidados de las monjas Y como le está yendo fatal decidirá rezar a la virgen por ayuda Y se le cae encima terrible, no liga una Ahí medio que morbosea a la virgen y luego rescataba por otras monjas Que le dicen que es un milagro que no le pasara nada después de que le cayera esa estatua encima Después de ese peligroso episodio ya le van dando la bienvenida en la congregación Es una mujer inteligente y no solo para los demás Gracias por su consejo hermana Y así pasan 18 años La pequeña Benedetta creció para ser esta monja rubia y guapa El orgullo de su congregación, el orgullo de sus padres y próximamente el orgullo de toda la comunidad La comunidad de Pecha quiero decir Y además ocasionalmente tiene alucinaciones con Jesús diciéndole que es su esposa Lo típico Un día estaban en un evento del convento con obras de teatro, visitas de familiares, comidas con la familia Como un día de campo en la cárcel básicamente Cuando escuchan que una mujer llama desesperadamente a la puerta Y allá está ella a los pies de Benedetta suplicando clemencia Cuando tras ella entra un pastor furioso Él es su padre y la quiere de regreso Entonces ella le suplica a la abadesa que la reciba en el convento pero Eso no deja de sorprenderme Afortunadamente como Benedetta la quiere ayudar su familia se ofrece a pagar la dote por ella Un regalo muy costoso Y encima el padre de la chica pide dinero también porque necesita reemplazar a la chica En fin, el viejo paga y la chica ingresa al convento Y como todo fue obra de Benedetta la tiene que ayudar a bañarse y todo lo que necesite Y allá está la chica, que por cierto se llama Bartolomea Fascinada con todos los lujos del convento Como esas horribles letrinas compartidas No mames, que asco Mientras están allá, Bartolomea le cuenta que la peste que viene azotando toda Europa Y ya ha empezado a llegar a su pequeño pueblo en Italia Mató a su madre por lo que su padre ha decidido tomarla a ella como su esposa Returbio Y sus hermanos también cuando su padre no se da cuenta Dios mío de lo que le ha salvado a Benedetta No es un avantage de ser bella Entonces Bartolomea le dice que no tiene ni idea de que es guapa porque no tenía un espejo en su casa Así que Benedetta le dice que puede verse en el reflejo de sus ojos Lo que parece más una frase de ligue que una posibilidad real pero bueno hay que estar ahí Aunque todo eso se interrumpe por la llegada de otra monja llamada Cristina que actúa como espía para la abadeza Y después de la emoción del día ¿Pero qué ha pasado? Benedetta queda asustadísima imagínate Así que va a rezarle a la virgen por consejo Y la virgen le dice que tranqui que Dios puso a esa joven en su camino y que debe guiarla con mano dura Y Benedetta queda como bueno vale lo que diga la virgen Al día siguiente Bartolomea se une a las labores del convento Ay pero que traviesa es Una serpiente tentadora como podemos ver en esta visión de Benedetta siendo acechada por serpientes Afortunadamente aparece Jesús para salvarla Hasta luego Ah si verdad que estaba haciendo cosas del convento A trabajar Después de eso Benedetta está preocupadísima así que va a ver un sacerdote pero él le dice que todo bien Y que se prepare porque el camino del señor es doloroso Le echa la bendición y a la buena de Dios Al día siguiente estaban las monjas trabajando Ellas estaban haciendo unos carretes de seda Una monja se tropieza con Bartolomea y la seda cae o no hirviendo Y Benedetta poniendo en acción el consejo de la virgen con mano dura Le ordena a Bartolomea que saque la seda de la olla Y como ella naturalmente no quiere meter la mano en una olla de agua hirviendo no le hace caso Pero Benedetta le dice que lo haga o lo enviará de regreso con su padre Y encima le pide que lo haga otra vez que saque los otros está loca Afortunadamente las otras monjas la salvan y la llevan a la enfermería Entonces la abadesa manda a llamar a Benedetta a su oficina Porque claro la tiene que castigar por lastimar a otra novicia Y eso hace sin pan por 15 días Sí, 15 días completos sin pan Espero que aprenda la lesión Y así va pasando el tiempo Una noche se despierta todo el convento por los gritos de Benedetta Ella está gritando y convulsionando y alegando que la están torturando Así que las monjas la atan y llaman al médico ¡Ja! Un psiquiatra lo que necesitan Y mientras Benedetta es atada llega la hermana Bartolomea para vengarse Espero que haya aprendido la lesión Al día siguiente llegan al convento unos caballeros que atacan a Benedetta Y cuando todo parecía perdido aparece este caballero de blanco que la salva Luego le dice que es Jesús y que ella es su esposa Sí, re loca Lamentablemente después de tan neurodicación le dice que ella es suya y que se entregue a él Y justo, justo en ese momento ella se despierta gritando Entonces las monjas la drogan para que se calme ¡Jeje! Gracias Más tarde ese día la abadesa va a ver a Benedetta Y le dice que la pondrá con otra monja para que la cuiden ¿Adivinen quién? Pista, le gusta darle besitos a Benedetta Sí, la mismísima es Bartolomea Resulta que Bartolomea se ofreció voluntaria y todo ¡Ja! ¡Qué buena chica! Entonces Benedetta le dice que sí, que muchas gracias Y le explica que ha sido mala con ella por influencia del diablo Que no ha sido culpa suya Oh, gracias Y allá están, Benedetta trabaja mientras Bartolomea se ocupa de todo Hasta el coqueteo, es muy juguetona Más tarde esa noche Benedetta se despierta porque Jesús la está llamando Afortunadamente Bartolomea la ayuda con todo su mambo medio místico Al día siguiente Benedetta les cuenta a todas las monjas que vi a Jesús Y él la marcó con los estigmas de los cravos de la cruz Y las monjas, bueno, se arrodillan porque ellas claramente piensan que están presenciando el milagro Todas menos la abadesa, ella cree que son puras patrañas ¡Patrañas! Pero entonces Bartolomea, siempre dispuesta a ayudar, dice que ella es testigo Que ella escuchó a Jesús hablar con Benedetta Que no sabe ni qué le dijo, ni cuándo, ni cómo Pero que ella es testigo de todo ¡Patrañas! El chisme rápidamente llegó a oídos de los altos mandos de la iglesia Así que envían a alguien a investigar a Benedetta Quedan muy sorprendidos porque tiene las mismas marcas que Jesús en la cruz Pero como le falta la marca de la corona de espinas, la abadesa dice que no ha sido nada Que la cure ni a trabajar Sí señora Pero el enviado de la iglesia no está tan seguro No porque crean Benedetta, sino porque le viene muy bien un milagro Para atraer a más creyentes y ascender en la iglesia Aunque no pueden seguir conspirando porque escuchan un grito de Benedetta Que se las ha apañado para conseguir la marca de la corona de espinas Y encima les grita como si estuviera poseída Para inmediatamente después desmayarse Y cuando la abadesa quería echar a Benedetta del convento porque no le creía ni cinco El sacerdote declara que es un milagro, que es una santa y que esa señora no sabe nada Y luego todos los lugareños empiezan a llevar tributos al convento para Benedetta Y a la abadesa no le queda de otra que defenderla frente a las otras monjas que todavía no creen en su milagro Y allá está Benedetta, mejorando su estatus en el convento y haciendo travesuras con Bartolomea en la noche Y no es la única que se lo está pasando bomba El sacerdote está disfrutando tanto del milagro que nombra a Benedetta como la nueva abadesa del convento Así que ahora la abadesa pasa a ser la monja Sor Felicita Y mientras la pobre se va, llegan este par muertas de la risa Bartolomea hasta que no se la cree, ya está planeando mudarse con Benedetta y todo Sor Felicita por supuesto no se cree nada Pero por el bien del convento sigue el rollo Lo bien que les va a venir tener una santa Santa entre comillas por supuesto, pero la gente no sabe eso La que no lo acepta también es Cristina Ella perdió todo su estatus así que va y le dice al sacerdote que no son ningunas marcas santas Que Benedetta hizo esas heridas y que ella la vio Lo que es mentira, ella realmente no vio nada Pero aquí todo el mundo testifica lo que le da la gana Y mientras ella confabula contra Benedetta Ella viene tranqui en su nueva habitación enseñándole a Bartolomea a escribir Y bueno, eso al parecer era lo más romántico del mundo en el siglo XVII Así que ellas aprovechan la nueva privacidad y bueno Al día siguiente el sacerdote le pide a Cristina que cuente a todas sus sospechas frente al convento Y a pesar de que la antigua abadesa le advirtió que no lo hiciera Ella suelta todas sus acusaciones Entonces una muy enojada y probablemente poseída a Benedetta La acusa de mentirosa y la condena a darse latigazos Terrible Temo que enloqueció de poder Claro que si ha intentado enloquecer sin poder es aburrido nadie en ese caso Y en la noche sigue jugando a las casitas con Bartolomea Quien ha mostrado su destreza con las herramientas para fabricar un consolador Madre mía Y justo cuando se lo estaban estrenando alguien las estaba espiando Aunque no hay tiempo para eso Porque justo en ese momento pasa un cometa sobre el convento Así que salen a ver Pero tampoco hay tiempo para eso Porque justo en ese momento ven a Cristina en el techo Ella finalmente salta Y Sor Felicita queda re traumada Tan traumada que ya no le importa nada Se lanza a cascar a Benedetta Y la acusa de ser una perra mentirosa Y luego con tremendo lío entre manos Esa misma noche se escapa del convento Más tarde esa noche Benedetta le confiesa a Bartolomea Que por supuesto que ella se hizo las heridas Pero solo para que Jesús pudiera hablar a través de ella Esta perra está loca Entonces Bartolomea ve que eso ya no es divertido Y se quiere ir Pero lamentablemente Benedetta tiene todo el poder en esa relación De regreso con Sor Felicita Ella ha viajado a Florencia donde el obispo Para decirle todo lo que está haciendo Benedetta Y él le dice que quiere investigar Mientras tanto Benedetta se la está pasando bomba Está haciendo unos rituales para proteger a Fecha de la peste Y les dice que Jesús le ha prometido que su ciudad estará a salvo Y está más poderosa que nunca Incluso le ordenan a los guardias de la ciudad que cierren las puertas y no dejen entrar a nadie Y eso hacen ellos A primera hora de la mañana se presenta el obispo Pero ellos le dicen que ni el papa entra sin permiso de Benedetta Aunque luego sí entra porque Benedetta se murió Y ya no puede darle permiso a nadie Algo anda mal Apenas entra al convento ve a unas jóvenes novicias vestidas de ángeles Al parecer Benedetta tuvo una visión de su muerte y solicitó muchos ángeles Entonces el obispo se prepara para rendir los últimos homenajes a Benedetta Pero no se preocupe señor obispo porque Benedetta no está muerta Todo lo contrario, está viva El obispo naturalmente no le cree en nada A mí también me parece mentira Es más, le advierte que va derechita para la hoguera Entonces ella le dice que en su visión Jesús le dijo que mientras ella estuviera viva La ciudad de Pecha estaría bien Aunque él no le importa nada, le advierte que mañana a primera hora empieza el juicio Ya valió madres A la mañana siguiente Benedetta está listísima para el juicio Pero llaman a declarar a Bartolomea Pero primero felicita a la acusa de tener una relación lujuriosa con Benedetta Entonces en su testimonio ya les aclara que su relación no es de lujuria Que es de amor Y así pasamos de un juicio por blasfemia a un juicio por tener una relación con otra novicia El obispo les dice que irán a la hoguera Y en ese momento Bartolomea se da cuenta de todas las maneras en las que se equivocó Así que se niega a decir nada más Muy tarde guapa Pero eso no es problema dice el obispo Él la va a torturar para que confiese Y mientras torturan a Bartolomea Benedetta sufre por su amor Felicita a toda su sangre Y el obispo tiene todos los indicios de la peste Así que nadie la está pasando bien por aquí Aunque Benedetta descubre lo del obispo ya sin tiempo para nada Porque después de la tortura Bartolomea confiesa todo y les da la prueba de su relación Ella intenta librarse de todo reclamando que la esposa de Jesús Y que los va a maldecir a todos y le hacen algo Pero a él no le importa nada Igual y se asusta un poco cuando ve que Felicita de un momento a otro Se está muriendo por la peste pero sigue adelante con todo Y el primer paso de su plan es echar a Bartolomea del convento Y luego preparar todo para la ejecución de Benedetta Aunque le advierten que no será fácil porque siempre llaman a Benedetta Con eso de que los protege de la peste y todo eso Mientras tanto Benedetta va a hablar con Felicia y le evangeliza Ya en su lecho de muerte la convence de que igual y si veía a Jesús Pero pero no hay tiempo para eso Es momento de una ejecución Y allá está Bartolomea rogándole que la perdone Y Benedetta metida en todo su rollo de Jesús le dice que todo bien Que debía ser traicionada Que ella es su Judas Antes de la ejecución el obispo le ofrece piedad Si confiesa que se ha inventado todo el rollo con Jesús Pero ella lo único que confiesa es que la peste ya está en la ciudad Y que la ha traído el obispo Y tiene a Sor Felicita como testigo Así que mientras ponían a Benedetta en la hoguera La gente entra para liberarla y atacar al obispo Finalmente Bartolomea consigue liberar a Benedetta El obispo muere y Felicita se sacrifica para no esparcir la peste Más tarde estaban Benedetta y Bartolomea en el campo Cuando Benedetta dice que de todas maneras tiene que regresar al convento Que tiene una misión Bartolomea le pide que deje de mentir y se quede con ella Pero a ella no le importa nada y se regresa para el convento Allí vivió hasta los 70 años Aunque ya nunca recuperó su posición Ni siquiera le permitieron interactuar con las otras monjas Pero le dio miedo quemarle y maldecir a la ciudad En caso de que dijera la verdad Y además como prometió Benedetta El Valle de Pecia no tuvo mayores percances con la peste Que asoló a toda Europa Y hasta aquí la historia de Benedetta Carlini Una monja mística De la que nunca pudieron saber si estaba loca Si fue un milagro O si de plano se lo inventó todo ¿Quién sabe ustedes qué creen? En fin, nos vemos